Mira que he tenido, mira, mira, lo que le cuelga es impresionante, nena. Además la herida está abierta, o sea que esto... No, mejor no mire. Pobrecita. Es que no va a sobrevivir en la calle. Pero además yo creo que no va a sobrevivir tal y como está, no sé cómo está viva. Pobrecita. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.